Hola, ¿cómo así que tengo que usar mis gafas de abuela? Sí, ahora te escucho. Eso sí me hizo reír. Ah, no tienes, es por eso. No, no, no. ¿Quieres que me las pongas? Ahora entiendo. Necesito. Necesito ponerme mis gafas. No te veo bien. No. Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Bien, pero algo muy raro me pasó apenas. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Alguien me robó de una cosa. No era, o sea, era como una caja de nicotina que usamos aquí en Suecia. Pretendiendo ser un policía, creo yo. Fue muy raro, porque yo compré esas cosas y me habló como, ¿compraste más de esas dos cajas o algo así? ¿Tienes tu receta o recibo? ¿Cómo se llama? ¿Recibo? No. ¿A factura? Sí, y me estaba acusando, entonces yo fui a la cajera como... Él me estaba acusando. Y yo dije como, sí, compro dos. Dos. ¿No compro más de dos? Ah, ¿dónde es la tercera? Sí, tengo una más en la bolsa que yo compró antes, está abierta. Y puse dos como en la fila allí, o sea, donde pones tus cosas que has comprado, literalmente. En la vitrina. Vitrina. Y lo más raro es cuando yo llegué a casa, tenía solamente dos. Entonces, una no estaba. Entonces, creo que él está haciendo un fraude, pretendiendo ser una policía, porque su comportamiento fue muy raro para ser policía. Y solamente me mostré una cosa así como tiene como FBI, ¿sabes? Como una así muy rápido, pero tienes como una legitimación también como policía. Entonces, fue solamente eso y después se fue. Entonces, yo creo que él está allí como haciendo fraudes. ¿Robando a la gente? Sí, me robó de 30, o sea, 3 dólares. O sea, no sé, puede haber pasado otra cosa, pero yo sé que yo tenía una más. Y ahora no tengo. Entonces. Qué raro. Sí. O sea, ¿tú fumas? No, es como nicotina, como bolsas que ponen en la boca, en los labios. Que te da como energía. Ah. Pero. Fue muy raro. Y creo que era como muy agresivo. No pones algo en tus bolsillos la próxima vez. No tenía algo en mis bolsillos. ¿De qué estaba hablando? Y me mostré mis bolsillos. No tenía nada. Pero llegué a casa sin una. Entonces. Sí, espero que lo vea otra vez. Porque la próxima vez voy a llamar a la policía. La policía real. Sí. O preguntarle si tiene identificación. Porque eso fue muy raro. Y también pueden ver. Pueden ver las cámaras. Que yo compré dos y no fui allí. Entonces podemos controlar todo, bobo. Entonces. Tú no le preguntaste su identificación. No, o sea. Porque fue como. No había mucho tiempo. Mi reacción. No tienes tiempo de pensar a veces muy rápido. Entonces eso es siempre la idea. Que cuando haces esas cosas. Que haces cosas. Y las personas no están atentas. Y puedes así robar una cosa. Pero. Sí. Lo voy a preguntar a la chica. En la cajera. O la próxima vez. Y decirle. Que yo no creo que eso es una policía. Y sí. La primera vez que te pasa a ti. La primera vez. Sí. Pero me han robado cosas allí. Como tres, cuatro veces. En la tienda. O sea. Pasa muy, muy frecuentemente. Que roban cosas. Cuando llegan tus cosas. ¿Qué dijiste? Sí. Si te han robado alguna vez. Sí. Pero estoy preguntando. O sea. Cuando compras las cosas. ¿Qué dijiste? Esas cosas. ¿Dónde llegan las cosas? Donde tú pones. Sí. En la vitrina. O en la caja registradora. Ok. En la vitrina. Y si no estás mirando. O sea. A veces llegas a casa sin cosas. O falta una. O algo así. ¿No? Me ha pasado. Varias veces. Porque hay muchos. Bobos. Muchos pobres. Muchos inmigrantes. Gracias a los políticos. Entonces. Y normalmente. Ellos que están robando. Nunca me pasó. Un sueco. Un sueco. Me robó. O sea. Eso. Eso que tú me mencionas. Es muy raro. ¿No? Porque uno dice. No. Ladrones. No deben haber. No deben haber. No deben haber. En países como el tuyo. ¿No? Porque. Pues el nivel de seguridad. La. La. El nivel social. Económico. Es diferente. A. Acá. Por ejemplo. Aquí también. Pueden robar. A cometer muchos delitos. Diariamente. Pero ese tipo de robo. Como el que te hicieron a ti. Es un robo estratégico. Que es mucho peor. Porque. Te traicionan. No hay nada. Como que te roben de frente. Y te digan. Deme eso que tienes. Y no. Bueno. Pero que tú no sepas. Oiga. Será que me robó. O qué pasó. Pero fue muy raro. Todo. Y lo voy a recordar la próxima vez. Y no fue nada de dinero. Puede ser mi celular. O mis tarjetas. Entonces. Por eso no importa. Pero. Lo voy a investigar más. Esa cosa. Sin duda. Pero menos mal. No fue. Un robo. Así grande. O tu celular. Sí. Y lo que tú dices. Sí. Exacto. Exacto. Pero. Va a ser interesante. Voy a preguntar a la chica otra vez. Si ella realmente sabe. Si es una policía. O. Es un lugar que tú frecuentas. A menudo. Sí. Ah bueno. Y puedes preguntar. O. En las cámaras. Pueden darse cuenta. Si esa persona. Está robando continuamente. A la gente. Puede pasar. Sí. Sí. Exacto. Y. Es como. Si no eres policía. Es como. No es. La idea más inteligente. Robar. En general. O sea. Hay. Víctimas. Más fáciles. Que son más fáciles. Que son más. Que no pueden defenderse. Que no va a defenderse. O sea. Hay que ser muy estúpido. Hay que ser. O sea. Si es una policía. Haciendo eso. Y robando eso. Eres muy corrupto. ¿No? Por muy poco dinero. Entonces. Sin. O sea. No importa. Que pasó. No. No es algo que la policía. Hace. O deba hacer. ¿No? Cierto. Total. Mira que aquí. Aquí por ejemplo. Hay muchas formas de robar a la gente. No sé si has escuchado la que te voy a decir. Pero. Las personas que están por ejemplo en la cárcel. En las cárceles. Se ingenian la manera de conseguir celulares. ¿Sí? Y SIM cards. Las tarjeticas. Entonces. Llaman a cualquier número aleatoriamente. Y a través de lo que dicen. Engañan a las personas. Entonces. Por ejemplo. A ti te llama alguien. Y te dice. Te empieza a saludar. Hola. Pero no sabe tu nombre. No te menciona el nombre. Hola. ¿Cómo estás? Oye. Es que no había podido llamarte antes. Lo que pasa es que tengo un problema. Y. ¿Será que me puedes ayudar? Entonces. Tú dices naturalmente. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ay. Pues con su primo. Con su primo. ¿Ya cómo así que con quién? Ah. ¿Con Paquito? Uno de bobo dice el nombre. ¿Con Paquito? ¿Con Pepito? Sí. Con él. Con él. ¿Qué hubo? Ay. ¿Qué hubo más? O sea. Uno sigue la conversación. Pensando que es el tal Pepito. ¿Sí? Ay. Es que me quieren. Necesito pagar una plata urgente. Y no sé a quién más decirle. ¿Será que me pueden mandar a mi neki tanta plata? La persona está segura que es su primo Pepito. ¿Sí? Es que es muy raro porque te envuelven. Y tú como que caes con desconfianza, pero caes. Y la gente ha hecho eso. La gente consigna dinero. Así porque es que necesito urgente el dinero, pero me lo paga mañana. Entonces van y consignan el dinero. Y cuando se dan cuenta, no era ningún Pepito, ni el primo, ni el hermano, ni la mamá. Porque llaman a la persona. Mami, ¿qué pasó? ¿Qué te pasé el dinero? O bueno, el primo, el hermano. Pero yo no te he llamado. Sí, tú me dijiste que te consignara. No, no era yo. Así. Y han investigado ese tipo de robos de casos. Y resulta que son personas que están en la cárcel. Ah, bueno. Y cogen cualquier número. Y te envuelven solamente por el oído. Por lo que te dicen. Y tú caes. Sin darte cuenta. Son estafas. Esas se llaman estafas. Claro. ¿Nunca te han estafado a ti? Así no. ¿De alguna otra manera te has sentido estafado? No, o sea, solamente han logrado cosas así en la tienda o pequeñas. Estoy bastante atento, pero esta vez él logró. Porque no estaba. Y fue como puse una nicotina. No me importa. Pero sí, me molesta un poco. Pero lo voy a investigar más. Hasta de pronto, ¿sabes qué? Creo que hasta de pronto sí puede que sea un policía. Pero vio lo que tenías y quiso coger algo. Porque puede pasar. Sí, puede ser eso también. Que es como un idiota. Pero, o sea, lo voy a hablar con la chica. Y vamos a ver. Y las próximas veces voy a tener el recibo. Y si me hablo otra vez, sí, sin duda voy a investigar más. Y tener su identificación. Y llamar a la policía si necesito. Yo te quería preguntar, ahora sí, cambiando de tema. ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo van las cosas que quieres hacer? O las que estás haciendo. Sí. Trabajando hoy apenas he tenido unos días libre. Pero ahora estoy esperando por el último video que mi amiga grabó. Tengo otras cosas. Entonces estoy haciendo un curso de editing que es como bastante complejo. O sea, hay muchas cosas que estoy leyendo. Hay otras como escuelas también en eso. Donde puedes aprender habilidades como copywriting y todo eso. Entonces son como formas de ganar dinero. Bien. Es interesante. A mí me apasiona mucho este tema del copywriting. Porque yo estoy estudiando algo de marketing. Y allá, ahí me están enseñando lo importante que es un copy. Para venderte y para vender cualquier cosa que tú quieras. Y es un nivel de persuasión increíble que pueden lograr los copies. Un copy puede hacer que una persona compre. Si le tocan el dolor. Si se siente herida. Sí, yo necesito eso. Especialmente puede engañar a las mujeres. Porque son más fáciles. Engañar. Pero bueno. Engañar. Puede pasar engañar. Si el producto o lo que tú quieres vender o ofrecer. No cumple con las necesidades. No cumple con la promesa. ¿Sí? Pero usas argumentos emocionales. Y eso funciona mucho mejor con mujeres que hombres. Y mujeres. Pero eso es verdad. Mujeres son responsables. Responsables. Responsables de 80% de las compras. Entonces, todo el marketing está ahí. Incluso si están en la pareja. Es que es la mujer que toma las decisiones que van a comprar en general. Sí. Eso sí es verdad. Pero qué interesante. ¿Tú ya estás estudiando o piensas estudiar? ¿No, Fabio? Sí. Pero son videos y consejos. Y es como personas mostrándote cómo hacer varias cosas del editing, etc. Entonces, ahora estoy haciendo eso con editing. Y luego, no sé. Necesito intentar varias cosas para encontrar formas de ganar dinero a mí mismo. Entonces. Hay mucho. ¿Sabes qué quiero hacer? Yo también que quiero comenzar a aprender. ¿Tú has escuchado el tema de Amazon de libros KDP? ¿Has escuchado? Amazon sí, libros. Que puedes generar, digamos, un ingreso extra. O si te preparas muy bien, puedes llegar a ganar muy buen dinero vendiendo contenido en Amazon. Es increíble. Es increíble. O hasta tus propios libros. Libros que tú escribas, cartillas, infantiles, cosas que tú puedes hacer en Canva, por ejemplo. Lo puedes vender en Amazon y ganas muy bien. Porque es como una manera que la gente... No es automático. No, que ganes rápido dinero. Es un proceso. Pero lo mismo pasa con YouTube. Sí, sí, exacto. No, hay mucho de eso, ¿no? No, no, no. Es interesante porque la gente desconoce muchas formas de generar ingresos desde casa. Porque se quedan en lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? El empleo. Presencial o remoto. El empleo normal de toda la vida. Sí, la esclavitud, como yo lo llamo. Porque lo es, ¿no? Siempre con esos trabajos solamente vas a tener suficiente para tus gastos. Nunca vas a ser rico. Nunca vas a tener la vida que quieres. Exacto, exacto. No vas a tener la libertad financiera. Sí. Que todo el mundo dueña con una libertad financiera. Pero a la final, si tú te quedas como empleado, eso nunca va a pasar. Porque tú siempre vas a trabajar para alguien. Siempre. ¿Sí? Mientras que tú generas tus propios ingresos de diferentes formas, es tu negocio digital. Y la plata está en internet. Es increíble. Yo necesito mucho tiempo. Más que dinero. Porque mira, esa es otra cosa, Pip. La gente cree que necesita dinero para invertir en algo propio. ¿Cierto? Y no. No. Puede empezar sin, o con muy poco o sin nada. Sí. Depende de lo que es, ¿no? Pero hay formas de ganar dinero donde no necesitas comprar algo. Yo no sé exactamente qué voy a hacer. Pero creo que voy a empezar con varias cosas. Voy a intentar pronto, creo, con The Fitness. Empezar a hacer un poco de contenido. Ver qué pasa. ¿Qué se me acaba de ocurrir? Se me acaba de ocurrir algo. Tú eres muy bueno con lo del fitness, ¿cierto? Eres como, ¿tú puedes ser un entrenador? Sí, ya he estado. Yo estuve entrenador hace 10 años, algo así por un año. Y conoces, pues, no sé si estoy bien o estoy equivocada. ¿Me corriges? Pero la manera en que se entrena a una mujer es diferente a la que debe entrenar un hombre, ¿cierto? Sí, una mujer solamente quiere entrenar su culo, ¿no? Entréna a mí, por favor. Yo quiero un cambio extremo. Pero dime si es posible, Peter. Porque es que, yo sé, yo sé, a mí me falta mucha dedicación para llegar a los resultados que yo quiero. Pero yo lo trabajo. Yo trabajo esa zona muchísimo. Y sí, acá me llega un poquito. Pero, desde tu conocimiento, ¿cuánto tiempo puedo llegar a tardar yo para tener los resultados que se noten? Un poquito, al menos. Que se vea. En unos meses. O sea, tú ves, si no entrenas, o sea, a 100%, o sea, sí puedes hacer más, digamos, con la dieta o tu entrenamiento. Y después empieza a 100%, vas a ver eso en unos meses. Peter, porque mira, sería buena idea que tú crearas un curso digital. Sí, voy a hacer eso. Es mi idea más adelante. Pero, enfocado. No como tan amplio, porque mucha gente quiere perder peso, mucha gente quiere, sí. Pero, digamos, yo compraría un curso que a mí me prometiera que voy a tener un culo como el de J-Lo. No, yo no voy a concentrarme en las mujeres, porque eso es adquirido para mí. Entonces, mejor concentrarme en cosas que yo sé más bien. Sí, pero mira que sería buena idea para la persona que nos esté viendo, que, uy, casi sería bueno crear un curso online enfocado en las mujeres que quieren aumentar sus videos y que sea, obviamente, un curso que sí cumpla, ¿no? Porque si no, no va a tener clientes. Sí, pero necesito empezar con contenido antes, ¿no? Y después puedes mostrar una página o vender, o sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Pero creo que el contenido es primero. Otra cosa que estoy pensando es como, porque en Colombia quiero enseñar, ¿no? Entonces, necesito hacer clases privadas. Es mi idea ahí, ¿no? Entonces, necesito empezar a crear contenido por eso. Y estoy pensando un poco en el mercado. Porque puedo hacer los dos, ¿no? En inglés, para personas que quieren aprender inglés, puedo hacer el español. Claro. Pero estoy un poco interesado intentar, tal vez, en el contenido en español enseñando el inglés. Creo que hay un mercado por eso. En Colombia, o sea, toda la América Latina, hay muchas personas que quieren aprender el inglés, ¿no? Entonces, tal vez hacer contenido porque yo sé mis asignaturas muy bien, ¿no? Solamente tengo que pensar qué tipo de videos, cómo voy a hacerlo, pero... Claro, porque tú ya tienes como un perfil de docente. Ya tienes conocimiento como en la pedagogía. Entonces, ya sabes cómo encaminar o planificar tu plan de acción para ese tipo de proyectos. Sí. Tú eres bueno en muchas cosas. Sí. Sí, es verdad. Obvio. Todo convencido. Sí, obvio que sí. No soy bueno de ser humilde, pero sí, soy bueno. ¿A quién me ha dado cuenta? Tranquilo que eso sí yo lo he notado. Pero mira, ¿sabes qué? Yo siento, a mí me pasa, que no sé si a ti te pasa, pero yo tengo muchas cosas en la cabeza que yo quiero hacer. Sí, es... Que quiero llevar a cabo. Y cada vez... Las mujeres. Me pongo algo nuevo. Y quiero hacer algo nuevo. Y otra cosa. Y más, y más. Pero en las clases que he estado tomando, me han enseñado lo importante que es como la planificación de tu tiempo enfocado, con tres focos. Tres focos, creo que yo ya te lo había dicho, no sé. Pero digamos, yo quiero en mi proyecto digital, mis clases con Italki, YouTube, pero no puedo meter otro hasta que los otros tres no estén andando solitos. ¿Sí me entiendes? Porque si no, porque si no, pierdo el foco y no voy a hacer ni a lograr nada. Entonces, estoy esperando a que, digamos, ya tengas estable esos tres focos para meter más. Por ejemplo, lo de Amazon, que quiero hacer también, que es otro tipo de manejo, o sea, es otra forma de generar un ingreso adicional. Y quiero hacer un curso online también para vender. Quiero hacer muchas cosas y quiero aumentar mis glúteos. Sí, pero eso lo haces en el gimnasio. Eso no es con tu boca. Pero es otro foco que tengo en la mente. Sí, pero eso es como algo que debe ser incluido en todos los días. O sea, yo no estoy pensando en eso. Yo sé que voy al gimnasio seis veces a la semana. Eso me cuesta. ¿Cómo haces? Porque tú tienes muchas cosas que hacer. Yo también. Y esta semana, esta semana que pasó, no pude. Solo como hice ejercicio una vez a la semana. ¿Cómo pude? ¿Cómo puedes organizar tu tiempo para poder la gimnasio? Solamente es disciplina. Es solamente tomar el tiempo. Si necesitas levantarte más temprano para hacerlo, es lo que necesitas hacer. El ejercicio siempre debe ser incluido en tus semanas. Al menos tres, cuatro, cinco veces a la semana. Entonces estoy poniendo excusas. ¿Cómo? Posiblemente yo me estoy poniendo excusas. Sí, exacto. Lo haces. Una vez a la semana nunca es aceptable. Nunca has aceptado una vez a la semana. Al mínimo tres veces. Al mínimo. Sí, claro. Es que yo venía haciendo ejercicio diariamente, prácticamente. Y he estado tan baja de nota. Es como sin energía. Quizás un poco deprimida. Y entonces es más importante, entrenar todos los días. Claro. Pero la mente es tan poderosa que me ha hecho procrastinar. ¿Sabes qué es eso? Sí, exacto. Eso es horrible. Y lo odio porque, ¿sabes qué pasa? Que yo soy consciente de que procrastino. Claro. Porque hay personas que ni siquiera son conscientes de eso, ¿no? Y no les importa. Pero eso sí me duele. Pero es casi más. Es casi peor si eres consciente y no lo cambias. Claro. Obvio. Porque me frustro. Y me da rabia. Y sé que estoy procrastinando y no me gusta hacerlo. Porque yo adoro disfrutar cada segundo del tiempo haciendo cosas que me nutran, ¿sí? Y yo sé que a veces prefiero quedar mirando las redes sociales a hacer lo que tengo que hacer. No, Dios mío, Dios mío. No, a ver. O sea, me enfoco y vuelvo y caigo. Es como una adicción. Voy a tener que hacer algo con eso. Porque yo siento que lo que es la televisión, no casi, porque yo no veo casi la televisión. Ver el celular, ver videos en YouTube, buscando cosas así como que no tienen que ver con mis focos. Eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Ahora me acabo de dar cuenta. Yo podría estar usando ese tiempo entrenando. Sí, obvio. Obvio, sí. Entonces, sí, tienes toda la noche. Hazlo en la mañana y ya lo has hecho. Es la mejor forma. O sea, eso para mí es, yo empecé con eso hace cuatro o cinco meses de estas. Y ya has hecho, ya tienes, ya has ganado en el día, ¿no? Y es algo que hiciste algo que no quisiste hacer y tienes la energía el resto del día. Entonces, para mí es mucho mejor hacerlo en la mañana. Incluso si, sí, nunca tengo la motivación a hacerlo. Pero yo nunca tengo motivación a ir al gimnasio. Nadie. O sea, eso es tan difícil porque tú trabajas el tema de la actividad física porque sabes que tienes que, es un hábito, ¿no? Eso es un hábito. Y no puedes nunca estar en la mañana. Regido bajo la motivación. Porque la motivación es lo primero que se pierde y lo más rápido que se pierde. Entonces, si todo el mundo hace cosas por motivación grave, porque nadie acabaría o nadie llegaría a la meta si todo lo hace por motivación. Mal. O sea, mal es mal. Sí, motivación no creo en eso. No, pero Peter, tú has estado motivado. O sea, todos nos sentimos motivados en algún momento. ¿Cuándo has estado motivado tú por algo? Yo casi nunca estoy motivado. Puede llegar algo a un momento. Tengo como una ola de motivación o algo. Puede pasar algo así de vez en cuando, pero es como 3% del tiempo, ¿no? Entonces, si voy a solamente esperar por eso, no voy a hacer nada, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Es como cuando te dicen, coloque música, coloca música motivacional para que puedas hacer las cosas. No, grave error. Grave error porque, bueno, la música me puede motivar, pero cuando no tenga la música, entonces no voy a hacer nada. No, yo no sé qué vas a hacer, pero solamente hacerlo es mi consejo. ¿Tú trabajo de profe? ¿Qué tal? Pues ahora no tengo trabajo. Son mis vacaciones. Ah, estás en vacaciones. Estoy sin empleo, de hecho. Pero tú me habías dicho que ese tiempo de vacaciones lo ibas a utilizar invirtiéndolo en tus proyectos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Estoy haciendo eso. Pero el problema es que YouTube no me da dinero en el momento. O sea, sí, la otra cae como $30 dólares al mes, ¿no? Pero entonces por eso necesito buscar formas de ganar dinero ahora. Porque si yo puedo hacer eso, tal vez puedo irme en un año o algo así. Si yo puedo, porque no necesito más de $1,000 dólares al mes, ¿ya? Sí, 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 $1,000 dólares al mes. No, ¿necesitas más de $1,000 dólares? No, para estar en Colombia, no. No. Pero yo todavía no llego a $1,000 dólares. Yo quisiera. Sí, claro. Es muy diferente, ¿no? Pero para mí un mil es poco. Claro, no, para mí también. En Colombia es posible vivir con eso. Pero tengo que vivir en un apartamento barato alquilado en otra zona, ¿no? Con $300 dólares. Sí, sí, sí. Pero mira, eso es cuestión como de costumbre, ¿sabes? Porque tú puedes, por ejemplo, yo, si yo tuviera la posibilidad, igual tampoco lo haría, Pito. No, si tuviera el dinero, no me iría hacia el norte de Bogotá a vivir en uno de los apartamentos más lindos, porque es que es el barrio más costoso y porque no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no es mi esencia. Entonces, yo prefiero, si tengo el dinero y la posibilidad, pues vivir mejor que ahora en sí, pero sin gastar más. Pues porque no aplica que entre más ganas, más gastas, porque entonces no vas a tener como lo que estábamos hablando, como esa libertad financiera algún día. O sea, hay que saber cómo manejar los gastos, ¿no? Dándote una buena vida y sin pasar por necesidades, digámoslo así. Entonces, ¿yo qué haría? Porque tú puedes conseguir un apartamento muy lindo, a un buen precio, en un buen sector, sin necesidad de gastar tanto, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, no, un apartamento que no valga mucho, acá lo bueno es que tú puedes pagar un apartamento, entre comillas, económico, porque para nosotros no es económico pagar mensualmente un millón doscientos por un alquiler, que eso es lo que yo pago acá. Pero puedes conseguir uno mucho más pequeño para ti, porque tú vives solo, y a un precio mucho mejor, además que tú dices que tú vas a vivir en Medellín, ¿cierto? Bueno, en Medellín es mucho más económico que en Bogotá. Dependiendo que la zona. Pero mi amiga me dijo que sí, un poco afuera, que no está Laureles o Poblado. Ella me habló como de un apartamento que una amiga de ella costó como trescientos dólares. Si solamente tienes trescientos, puedes vivir bien con sietecientos más. Entonces, por ahora quiero llegar a un mil al mes, si es posible. A mil, a mil. Sí, un mil dólares, sí, al menos. Mil, se dice mil. Sí, es. Mira cómo es el, o sea, qué diferencia tan, tan, tan grande, ¿no? Es increíble que, digamos, acá cuesta mucho trabajo que una persona llegue a ganar mil dólares al mes. Sí, va a costar mi trabajo también porque yo necesito hacer el trabajo y puedo ganar tres, cuatro veces más teniendo un trabajo normal. Entonces, es como, sí, es difícil, o sea, hacer eso, bajar tu estándar de la vida, ¿no? Pero si yo puedo tener un mil y puedo pagar por taxi, transporte, etcétera, para grabar. Si yo sé que es como estable a esta cantidad, yo puedo crecer que yo tengo ya, ¿no? Entonces, sí. Sí, sería, bueno, qué interesante. Pero entonces, bueno, Peter, ahora sí, quiero hacerte unas preguntas porque, bueno, es que, pues, ay, sí, yo quiero conocer. Son mis vacaciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ay, Peter, pero es que yo como, bueno, entonces te voy a hacer las preguntas sin que te des cuenta. No te voy a volver a decir, te voy a hacer las preguntas. Ahora ya sé por qué lo dijiste. No, entonces, no, ya no, ya no. Olvídalo. Sí, dime. ¿En serio? ¿Sí? ¿O no quieres? Porque si no quieres, yo, no, te sientas presionado, obligado. No, algunas, está bien, pero no, 30. 30, yo te tengo 15. Ay, es mucho. Mentira, son 5, 5, 5 nada más. Pero espérate, ya ahora que me dices, es acerca de tus proyectos, porque es que me encanta que tú tienes en mente muchas cosas. Y voy a buscarlo. Listo, Peter. Esto es sencillo porque es acerca de cómo tú te relacionas con las personas. Y yo me he dado cuenta que tú eres un ser humano. No sé si estoy bien. ¿Me corrijas si me equivoco? Pues en lo que te he conocido, me he dado cuenta que tú eres selectivo al elegir las personas con quienes te relacionas. ¿Eso es verdad o me estoy equivocando? Sí, porque no tengo tiempo. O sea, y no me importa tener relaciones si no valen mi tiempo. O sea, no, por eso. Es decir, que tú no eres de las personas que se, ¿cómo se dice? Que socializa fácilmente. Sí, puedo, pero no lo necesito todo el tiempo. O sea, creo que voy hoy en la noche a un evento. Pero porque a veces tengo que esforzarme porque es muy fácil quedarme solamente, trabajar. Y a veces necesitamos un poco ver otros humanos, ¿no? Entonces, sí, de vez en cuando, dependiendo de la situación, etc. Listo. Bueno, esta es. ¿Eres una persona empática? ¿En comparación con qué? O sea. No, porque bueno, yo puedo decir, yo soy muy empática, pero en ocasiones no. Paso por ser odiosa y hasta mala gente puede ser. Porque yo utilizo la empatía, por ejemplo, con los seres que yo quiero, ¿no? Con las personas cercanas a mí. Pero cuando yo voy por la calle y quizás un desconocido se me acerca a pedirme o a, no sé. No soy tan empática. No sé por qué. A ti. ¿Te pasa lo mismo o tú no eres empático ni contigo mismo? O sea, yo no sé cómo responder eso. O sea, depende de la situación, creo yo. O sea, tú sabes que ser empático, ¿sí? Sí. Pero ¿en comparación con qué? ¿En comparación con las mujeres? La mayoría no soy empático porque son más empáticos en general. Tú no eres empático con las mujeres. Yo me he dado cuenta de eso. No, no soy menos o más con las mujeres. Solamente es como... No, tú no eres empático. No lo eres. No, eres empático, Pite. ¿Por qué? ¿Por qué te caemos mal las mujeres? Sí, también. Pero es como... Aquí solamente un poco más negativo. Aquí creo en César de las mujeres. Porque se quejan mucho. ¿En serio? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza una persona que se queje todo el tiempo por todo o que se queje por simplezas? No es que son muy propagandizados, ¿no? Del feminismo y de las medias y que... ¡Oh, patriarquía! No saben... O sea, tienen vidas mucho más fáciles que un hombre. Y no digo que no es difícil ser mujer porque hay otros retos, ¿no? Pero hay ciertas ventajas de ser mujer que no tienes como nombre. Y a veces no puedo escuchar una mujer hablando de eso. Es un poco difícil de vez en cuando. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Estuvimos en un bar. Había un boba que era de Holanda. No, de Rusia o algo así. Y era como muy crudo. Era muy poco femenino, femenina. Y hablaba de sus cosas. Era muy como... Toda su manera de estar era como todo el opuesto de ser femenino, en mi opinión. Y a un momento llegamos al feminismo. Yo dije algo sobre eso. Que tenemos demasiado ahí. Yo respondí al hombre. Y yo soy feminista. Siempre son sus respuestas, ¿no? Cuando dices eso. Y yo solamente... Ok, qué pena por ti que eres feminista entonces. Y... O sea, siempre... Era como un poco gordo. Tenía como 10, 15 kilos más. Como siempre. Que son las feministas. Porque si tienes mucha atención, no vas a gustar el feminismo. Y... O sea, hablaba... Lo que más menos me gustó fue como su comentario. Que era muy estúpido. Muy, muy, muy estúpido. Dijo muchas cosas estúpidas. Pero en especial eso. Hablaba sobre una amiga que tenía sexo con un hombre. Solamente así. Y... Y... Pues... Mi amiga y... Tenía sexo con él. Y como... Después... Debe haber dicho no. Pero no lo hizo. Y... Después... Arrepentió. Arrepentió. Sí. Y eso es como una evaluación. Es como... Sí, es una evaluación. No. No puedes arrepientar... Arrepient... ¿Cómo se llama? Arrepentirte. No puedes arrepentirte después. El día después. Cuando estás borracha. O lo que sea. Es como una idea que ha llegado en los medios. Es que... Ahora... Como mujer. Tú puedes cambiar tu opinión después. O sea, como es... Y dije... Como... ¿Qué dijiste? Apenas. Como... No. Eso es como una evaluación. O sea, yo le dije como... Lo siento. Pero eso puede ser lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Que eso fue una evaluación. Que tenía sexo. No dijo nada. Significa que quería tener sexo. Y después vas a decir cosas así. O sea... Eso es... Es muy estúpido, ¿no? Es algo mental. Un problema. Sí. Falta algo. Y ella estaba hablando como... Como no respetó a los hombres. Estaban con unos novias. Y cuando ella quería ir a varios lugares. Una vez a Australia. Solamente le dije... Ok. Necesito irme a Australia. Dos veces eso pasó. Y... O sea... El novio... Siguió. O sea... Llegó con ella. Sin... Sin ella quería hacerlo, ¿no? O sea... Pero fue como... No era un hombre, ¿no? No era como... Era como un hombre feminizado, ¿no? Entonces ella... Ella no tenía respeto por él. O por eso... Solamente quería salir. O algo así, ¿no? Entonces... Y literalmente estaba hablando como situaciones. Como estaba manipulando como hombres. Es como... Ah, es muy fácil manipular a los hombres. O sea... Tú eres... No eres una buena persona. O sea... Es lo opuesto de una buena persona. No... Literalmente estás hablando de... De patriarquía o el feminismo. O sea... O sea... Era como ocho años menos... Tenía ocho años menos que yo. Pero ganó más dinero que yo. O sea... Eso es patriarquía. Que ganas más ya... Y tienes ocho años menos. O sea... Tienes menor y ganas más. ¿Cómo? Ser menor y ganar más. Sí. Más que yo, por ejemplo. ¿Qué? Ok. Oye... ¿Qué piensas del feminismo? Ya vi que no lo apoyas. Yo creo que el objetivo del feminismo fue... Como todos los movimientos. Fue algo negativo. Con un mal pensamiento. Cuando comenzó... Fue para destruir las familias. Separar los géneros. Y además aumentar los ingresos a los estados con 50%. Y robar la responsabilidad. Es diferente en Latinoamérica. Pero ahí... Hemos dado la responsabilidad de los niños al gobierno. Literalmente están ahí en las escuelas. Y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Fue para destruir las familias. Hacernos más débiles. Nunca se trató de hacer las mujeres más libres o más independientes. Eso nunca fue... Siempre es algo bueno, ¿no? Dicen algo bueno. O sea, la narrativa es algo bueno. Pero siempre hay otra mala intención debajo de eso. Es la misma como eso del movimiento verde o lo que sea, ¿no? O todas las guerras. Siempre es como mentiras. Y hay algo de maldad debajo de todo. Entonces, no. No apoyo al feminismo. El feminismo es mucho más nuevo que el machismo, obviamente. Pero tampoco apruebas el machismo. O sí. O sea, ¿qué es machismo? ¿Que los hombres son mejores? Es lo mismo que el feminismo, pero enfocado a los hombres. Es prácticamente que lo mismo. Entonces, el hombre es el que siempre tiene la razón. El hombre es quien manda en las familias. El hombre es el único que puede hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la mujer es débil. En el machismo también se ve como el tema de la falta de empatía, ¿no? Entonces, la mujer es quien tiene que hacer todo en la casa. La crianza de los hijos. Las responsabilidades dentro del hogar. Todo corre por cuenta de la mujer. Y es como, bueno, anteriormente era mucho más marcado el tema de que el hombre mantuviera económicamente a la mujer. ¿Sí? Ahorita cambia un poco porque la mujer ya quiere salir adelante, quiere realizarse como profesional. Y por eso el machismo ha perdido tanta fuerza. Porque ya la mujer se cansó sin llegar a ser feminista, ¿no? Porque, bueno, yo no apoyo el machismo y tampoco el feminismo. Entonces, eh... Pero ahí hay la mentira. Fue destruir las familias diciendo que tienes que competir con los hombres, que ahora estás libre, ahora eres independiente. Pero realmente eres una esclava por el Estado. Otro trabajo. En vez de cuidar una familia como fue antes. Tenías una responsabilidad muy importante para la familia. Y la familia fue una unidad, ¿no? Antes. ¿Estás ahí todavía? ¿Se confundó? Ok. Sí, sí. Entonces, siempre son mentiras, ¿no? O sea, es como... Mentieron sobre los cigarrillos. Diciendo a las mujeres, esto fue una forma de ser independiente a las mujeres. Fumar. Lo que sabemos que mata a las personas. Ajá, ajá, sí, total, total. Aunque, ¿sabes? Yo creo que eso también es un tema muy cultural. Sí, puede ser. Porque depende mucho también el país y las costumbres de ese país. Claro. Digamos que Colombia, lamentablemente, es uno de los países más machistas. Donde el hombre siempre quiere prevalecer. Y no solo eso, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, chévere fuera así, pero siempre y cuando se respetara a la mujer. Pues no voy a hablar mal de mi país porque es hermoso y tiene muchas cosas divinas. Pero lastimosamente los hombres no son una de ellas. Oh, son muy pocos los hombres que ofrezcan a la mujer una estabilidad emocional, económica y en todo sentido. Son pocos. Porque si yo te doy amor a ti, no sé, siempre va a faltar algo. Siempre falta algo. Y porque tiene que faltar algo cuando yo o cuando las mujeres no lo merecemos todo. Porque nosotras entregamos todo, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, en este momento ya las mujeres aportan económicamente al hogar, pero no tenemos que seguir siendo, como tú dices, esclavas. Entonces, ¿por qué tengo que seguir siendo una esclava si es que ya doy plata? Así se ve aquí. Así lo vemos. Como, pero yo ya doy plata porque tengo que seguir cocinando, barriendo, limpiando, cuidando niños, si yo también estoy dando dinero. Pero el hombre no. El hombre puede salir, el hombre puede hacer lo que quiera, el hombre puede llegar tarde porque la responsabilidad de los hijos no recae sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es una cultura generacional que nos enseñaron desde pequeños, que mi familia me enseñó a mí a ser así. Como, tú tienes que cuidar a tu esposo o tú tienes que atenderlo cuando llegue y tienes que tenerle todo limpio, todo listo. Tienes que salir corriendo cada vez que yo... Sí, entiendo. O sea, dependiendo del hombre, ¿cierto? Pero, en mi opinión, o sea, la mujer, si yo estoy en una relación, ella es para apoyarme, lograr mis cosas. Obvio, porque se supone... Porque yo sé que yo soy capaz de hacer más que ella. O sea, nunca me pasó que he conocido una mujer que era más capaz que yo. Pero, o sea, pasa muy raramente con hombres también. Bien, entonces, o sea, creo que, o sea, como estar en una pareja, hay que ser un equipo, ¿no? ¿Cierto? Se supone, sí. Entonces, yo puedo ser machista, supongo, en esta forma. Pero yo sé muy bien lo que yo puedo hacer y lo que yo he logrado en mi vida. Entonces, solamente necesito un poco de ayuda de la chica. Pero, o sea, somos buenos de diferentes cosas. O sea, si la chica quiere ser el hombre, está bien. Tú puedes defenderme en la calle. Está bien. Sí, pero no, no, mira, a mí me encanta un hombre que, ah, que como que me cuide, como que me protege. Sí. No se metan con ella. Ah, como que yo sentirme protegida. Y eso no quiere decir que yo no sea capaz de cuidarme sola, ¿sí? Obvio que sí, y yo lo puedo hacer y yo puedo vivir sola y estar sola toda la vida perfectamente sin la necesidad de un hombre. Pero, pero, si yo me siento cuidada, o si yo me siento protegida, o siento que yo le importo a esa persona, me voy a sentir mucho mejor emocionalmente. Así somos los seres humanos, ¿sí mentira? Sí, claro. Entonces, yo no voy a salir a defender a mi novio allá, a dar golpes, y él allá, ¡ay, sí defiende! No, eso no. Pero, o sea, el problema también, los hombres hoy en día no son hombres, ¿no? Son, muchas son débiles, no hacen, no son tradicionales, no, hemos, o sea, salido de esto también por la propaganda de los medios de Hollywood, etc. Entonces, pero, esto del machismo, del hombre puede hacer como quiera, que puede llegar tarde, sí, hay hombres que pueden llegar a este estatus, ¿no? Pero eso es otra discusión, ¿no? Eso no es 98% de los hombres, o sea, la mayoría de los hombres son normales, ¿no? Pero si, si eres, tienes el estatus, ¿cierto? Eres, ha llegado, trabajado, tienes como el dinero, el estatus, ha trabajado, tú, es otra discusión, ¿no? O sea, tú puedes hacer, porque hay una fila de mil mujeres esperándote, ¿no? Pero estamos hablando de los extremos ahora, ¿no? Pero esos hombres existen, que no viven con las mismas reglas. Ajá, qué difícil es llegar a encontrar esa persona ideal, ¿tú tienes un prototipo como, como, para tu vida? O tú, lo que llegue, lo que llegue, le hago a lo que llegue. No, o sea, no hay un prototipo, o sea, creo que lo sientes cuando encuentras la persona. Sí. Cuando hay conexión, cuando hay. Sí. Bueno, es un tema muy, eh. No tengo como una página muy grande, como las chicas. Un molde. Tiene que ser en una ochenta, ser muy rico, tener un carro, o este, o en una casa de ocho. Tiene que tener los ojos de un cierto color, la piel de cierto tono, tiene que medir uno algo. No, eso no. Porque, ¿sabes qué pasa? La mayoría de veces, nunca llega. Exacto. Y te puedes sentir como, no. Pero ese es un problema con esas redes sociales que han dado demasiada atención a las mujeres. Entonces, si no eres muy como, no sé, que tienes como un base en la vida, un otro valor, tú puedes pensar, tener, pensar demasiado esa atención que recibes en Tinder y Bumble, etcétera, ¿no? Y tienes demasiado altas expectativas que no son reales y vas a quedarte sola. Qué interesante. Oye, cuando nos volvamos a ver, yo te voy a preguntar un poquito estas aplicaciones para conocer personas porque mucha gente me habla de Tinder y hay muchas otras que yo nunca he usado. Pero me genera curiosidad. Sí, mejor que no. Me encantó hablar contigo hoy, Peter. Súper, muchas gracias. Que le vaya bien. Chao. Dale, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Sí. Chao, chao. 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 Gracias.